Esta vida golpea por telos que me ha dado Se fue mi tío, yo no puedo superarlo Pero aquí sigo de pie, un negro fue el que formé No me gusta ese camino y por la música me guié Varias personas no me quieren ver triunfando Las envidias poco a poco van aumentando No pueden verte que vas bien porque te quieren comer Pero a mí eso no me importa porque se me desdonde Me proporcionará el meta de seguirle trabajando Y a tu madre ayudar y a mis hermanos por igual Pídame una gran oportunidad Te agradezco a los señorones de verdad También a dos grandes amigos Que sé que con ellos yo puedo confiar Y ti papel va a ser más tan pa' terminarle De contar estos versos que vine a cantarle Saludos pa'l que no creyó que la íbamos a hacer Que le pintan el corrido pa' recordar el ayer Me proporciona la gran meta de seguirle trabajando Y a mi madre ayudar Y a mis hermanos por igual Por los grupos de María y Aldo Trujillo